Por la gracia infinita de nuestro Dios, tú fuiste escogido para salvarnos. Por la gracia infinita de nuestro Dios, tú fuiste escogido para salvarnos. Tú eres el principio y consumador, tú eres digno de alabarte o vive. Tú eres el principio y consumador, tú eres digno de alabarte o vive. La grandeza de nuestro Señor Jesús es glorificado en todo lugar. La grandeza de nuestro Señor Jesús es glorificado en todo lugar. Por las maravillas y tu grande amor, tus hijos te alabamos, bendito Señor. Por las maravillas y tu grande amor, tus hijos te alabamos, bendito Señor. El amor de Dios es incomparable para llenar el vacío que tiene. El amor de Dios es incomparable para llenar el vacío que tiene. Y si quieres un suyo, pues te dé la gracia. Venga Jesucristo, es el cuero a hoy. Y si quieres un suyo, pues te dé la gracia. Venga Jesucristo, es el cuero a hoy. La grandeza de nuestro Señor Jesús es glorificada en todo lugar. La grandeza de nuestro Señor Jesús es glorificada en todo lugar. Por las maravillas y tu grande amor, tus hijos te alabamos, bendito Señor. Por las maravillas y tu grande amor, tus hijos te alabamos, bendito Señor. Por las maravillas y tu grande amor, tus hijos te alabamos, bendito Señor. Por las maravillas y tu grande amor, tus hijos te alabamos, bendito Señor.